En Orans Televisión abrimos tres paquetes Premium más para todos. Ya están disponibles los paquetes Lifestyle, Música Premium y Millenial Gratis. Disfruta de sus canales y sus contenidos a la carta cuando quieras. Y recuerda que también puedes disfrutar del primer mes gratis de Flixolé y Rakuten Televisión. Los mejores canales también se quedan en casa. En Orans Televisión.